Esta noche hacemos lo que es el lanzamiento de la Expo. Como todos ya saben, 20, 21 y 22, la 58ª edición de la Expo Villa del Rosario. Proyectando y viendo, haciendo análisis de lo que fue el año pasado, vamos mejorando las cosas que no nos han ido gustando. Como proyecciones, ampliamos el sector de lo que son los lotes para herramientas o maquinarias agrícolas. Hay cuatro islas nuevas. Luego también tenemos el sector del galpón de Borsinos. Este año se va a transformar en un nuevo galpón Expositor por este año. También tenemos que contarte que este salón, este galpón, también ha sido restaurado totalmente. Sí, lo vemos, ha quedado muy lindo. Ha quedado muy lindo, está pintado, techo, con una aislación acústica térmica, ventanas. Así que, bueno, todo listo para lo que es esta nueva edición. Queremos ampliar ese éxito que voy a decir y la convocatoria. Así que, todo está en marcha. Invitarlos todos a la exposición, la visita obligada de todo septiembre. No solo para los productores, sino para la señora, la familia. Hemos pensado en todos. Venimos muy bien, muy tranquilos este año, en el sentido de que las empresas anticipadamente reservaron su espacio. Las empresas que nos acompañaron el año pasado y las nuevas, las que nos pudieron asistir en la edición anterior, ya con un margen distinto este año, porque tuvimos una buena cosecha. Entonces, les posibilita a mostrar y saber que hay un mercado que está demandante de productos. Eso a nosotros nos ayuda mucho, porque le da color, le da variedad de rubros a la muestra. Y, sinceramente, nos hemos anticipado y hemos ampliado este hermoso predio que tiene el Centro de lo Técnico para que todos tengan lugar y todos tengan un espacio para la maquinaria agrícola, para los bienes y servicios que ofrecen para el sector. Bueno, y contanos cómo marcha el tema de la venta de publicidad, la venta de stand. No, no, muy bien, muy bien. Ya estamos casi en un 95%. Como te comentaba, queda el 5% del stand, del predio, que es el sector del fondo que hemos anexado este año, que hemos habilitado donde era el campo de Doma. Entonces, ahí hemos formado dos islas para que las grandes maquinarias, vos sabés que cada vez vienen más grandes las sembradoras, las cosechadoras, puedan tener su lugar. Así que, en ese sentido, para el hombre de campo, van a tener todas las marcas. Realmente estamos muy contentos en ese sentido. Esto va a redundar en otros sectores también, en el comercio, en la industria de la zona, en el turismo, la venta de turismo, la venta de inmobiliaria. Lo notamos con los pedidos de los stands. El año pasado nos costó muchísimo vender la parte de los salones comerciales. Este año ya tenemos demanda de distintos rubros que están relacionados directamente e indirectamente con el sector agropecuario. Eso, a la muestra, le da una variedad y un colorido especial. El día viernes, por ejemplo, va a haber la dinámica en el campo de Martínez, acá sobre la ruta. El viernes a la noche se hace, como siempre, la peña. El sábado, al mediodía, es la inauguración. El sábado a la noche viene la cena y peña. Y el domingo, el día libre ya de la exposición en sí, en general. El bono contribución, donde tenemos el primer premio, una vaquillona viva o faenada. El segundo premio, una estadía en la Sierra de Córdoba, dos noches para dos personas. El tercer premio, un microondas aurora. Cuarto premio, una pava eléctrica. Quinto premio, una cafetera aurora. El número sale de 200 pesos y se sorteará el último día de la exposición. Va a haber vendedores, se les va a dar, a los vendedores se les da un 20% de comisión sobre los números que se vendan. Así que va a haber gente vendiendo por el pueblo. Exactamente. Sí les vamos a dar a la gente que uno conoce de responsabilidad. Finanzas hasta este momento están todas saneadas, no se debe nada. Tenemos todo en orden, se ha comprado el último, se ha comprado un tratorcito, se ha hecho este salón completo, se pusieron las ventanas de aluminio. Se está sacando ahora todos los corrales de los chanchos, donde estaban los chanchos, para hacer de vuelta más estan, como este año no permite la exposición de chanchos. Y bueno, estamos trabajando en todo lo que se puede. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!